El presidente Trump habló esta noche sobre la fortaleza de nuestra economía, bueno, él está correcto con respecto a esto, el desempleo oficial hoy día es 4,1%, que es el más bajo que ha estado en años, y el mercado de la bolsa en meses recientes ha subido, esas son las buenas nuevas, pero lo que el presidente Trump dejó de mencionar es que su primer año como presidente marcó los niveles más bajos de creación de empleos desde el 2010, de hecho, de acuerdo a las estadísticas del Bureau de Trabajo, 254,000 menos empleos fueron creados en los primeros 11 meses de la presidencia de Trump que los que fueron creados en los 11 meses antes de que él tomara el cargo de la presidencia. Entretanto, en momentos de falta de igualdad en riquezas masivas, los ricos continúan enriqueciéndose más y hay millones de trabajadores estadounidenses que están trabajando dos o tres empleos meramente para mantenerse pudiendo pagar sus deudas. Entretanto, desde marzo del año pasado, las tres personas más acaudaladas en Estados Unidos vieron que aumentó su caudal por más de 68 miles de millones de dólares, tres personas, 68 miles de millones de dólares en un aumento de su caudal. Entretanto, el promedio trabajador dio un aumento de cuatro centavos por hora. Mis compatriotas estadounidenses, la verdad sencilla es que de acuerdo a virtualmente todas las encuestas, Donald Trump es el menos popular presidente después de un año en su cargo de cualquiera de los presidentes en la historia moderna. La razón detrás de todo esto es muy clara. El pueblo estadounidense no quiere un presidente que compulsivamente es deshonesto, que es un abusador, que activamente representa los intereses de la clase de multimillonarios, que es anti-ciencia, y estaba tratando de dividirnos en base al color de nuestra piel, nuestra nación, de origen, nuestra religión, nuestro género o nuestra orientación sexual. Eso no es lo que el pueblo estadounidense quiere. Y esa realidad son las malas nuevas que nosotros tenemos que enfrentar. Sí, créanme, comprendo que los hermanos Koch y sus amigos multimillonarios están planeando invertir centenares y centenares de millones de dólares en la elección de medio término desde el 2018, respaldando la agenda de Trump y los republicanos de extrema derecha. El dinero, ellos tienen el dinero, dinero en cantidades ilimitadas, pero nosotros tenemos el pueblo. Y cuando el pueblo común y corriente lucha a favor de la justicia y se une, podemos lograr lo que querramos. Esa ha sido la historia de los Estados Unidos y ese es el futuro nuestro. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.